hola bienvenidos a mi canal en este vídeo les quiero compartir dos diferentes escenarios que hice de la tienda de dólares de dólar general que es nada más para mañana usando el cupón de cinco dólares en la compra de 25 y si vamos a comenzar el primer escenario va a agarrar este estos de los que están cuando compra tres el otro se lo dan gratis entonces déjenme les muestro el escenario que les hice como les dije vamos a ocupando cinco dólares de 25 y ese nada más es para mañana 9 23 para agarrar cinco de los que están a dólar vamos a usar dos copones digitales uno de un dólar y el otro es de dos dólares entonces va a ser cuatro dólares nada más quitando los digitales va a pagar nada más un dólar por los cinco y déjenme les enseño cuáles son nada más los que he mirado que están funcionando y son estos este del botecito azul y este del rojo al final del vídeo les voy a dejar como es que se llaman estos estos dos porque no se mira bien aquí pero son estos dos los que si están esté funcionando para para ese en la siguiente va a agarrar el jabón detergente de game de 40 onzas vale 450 tenemos un cupón digital de dos dólares y cuando compra estos dos juntos le van a dar las las toallitas para la secadora gratis entonces va a ganar el game el suavizador de ropa que cuesta 350 tenemos un cupón digital de dos dólares y este no sé si están en el circular o si está si está aquí como puede ver cuando compra estos dos le dan la cajita de la de las este toallitas para la secadora gratis pero tiene que ser el de 34 después también va a agarrar una de las ponte estas son las servilletas ponte de las de dos rollos está 350 y hay un cupón digital de un dólar después va a agarrar también los games links estos están a 450 y hay un cupón digital de un dólar tenemos este año aquí en circular que están a 4 95 y el cupón digital de dos dólares después también va a agarrar a los game fireworks los game fireworks a cuatro dólares tenemos un cupón digital de dos dólares por último va a agarrar este una fruta de las domexation de peach pineapple estas están a dólares y tenemos un cupón digital de un dólar y lo puse esto para completar la compra de 25 como saben siempre quiero tratar de que sea lo menos posible de su bolsillo entonces el total de esto sería 25 con 45 tenemos 13 dólares en digitales entonces menos los 13 bajaría 12 con 45 menos los cinco dólares de la compra de 25 nos quedaría un total de 7 dólares con 45 centavos por todos estos productos que son bastante de ellos y en el siguiente escenario que les hice les hice de puros productos de game también es usando el mismo cupón de 5 dólares en 25 la primera que va a agarrar es el jabón de aquí en el jabón detergente ese está a 9.95 y está también aquí en el circular y tenemos un cupón digital de 3 dólares también va a agarrar los game fireworks están a 4 dólares y aquí están en el circular está a 4 dólares y en cupón digital de 2 dólares después también va a agarrar el jabón de 40 onzas que está a 4 50 y el cupón digital de 2 dólares y como les había dicho comprando estos dos le van a dar las toallitas gratis déjenme los muestro otra vez es ese y acuérdense que tiene que ser el de 34 para que se lo den gratis después va a agarrar también otras de las toallitas que son estas zonas de 105 está a 4 dólares y tenemos un cupón digital de 2 dólares entonces este el total de este sería 25 con 95 tenemos un total de digitales de 11 dólares después de los digitales nos saldría a nuestra compra 4 14 95 menos los cinco dólares de la compra 25 y su total saldría en 9 dólares con 95 centavos pues si eso es todo por mi vídeo nada más le quería compartir estos dos escenarios que hice espero les haga de ayuda para su compra para mañana este gracias por ver si tiene alguna pregunta no duden comentar y los veré en mi próximo vídeo adiós y Gracias por ver el video.